La ubicación tan céntrica y cerca de los restaurantes, los comercios y chateletes hayes con el ver y a metro. El piso tiene cafetera y lo necesario para prepararse algo de comer o un desayuno rápido. Es una opción muy cómoda para un viaje de negocio corto. La propietaria no habla nada de inglés ni español, además estuvimos un día entero sin agua porque hubo un incendio en la cuarta planta, y no tuvimos agua para asearnos durante dos días. Nos pusimos en contacto con la propietaria y con booking, pero nadie nos dio una solución. Ideal para parejas que quieran alojarse en el centro a un precio asequible, en mi caso, dos adultos y dos menores está genial para pasar noches esporádicas, las dimensiones reducidas del apartamento complican el uso para más de dos o tres personas. El ruido de los extractores de aire al encender las luces en la habitación y en el baño. Las escaleras algo estrechas para ir a la habitación. No tenía cobertura de red móvil dentro del piso. Menos mal el wifi iba bien, los acabados del baño podrían mejorarse. Estaba muy limpio, tenéis todo lo necesario para estar, está muy muy bien ubicado, perfecto para viajeros que no van a estar mucho en la habitación, y que no sean muy sibaritas, estuvimos a gusto. Un fallo no tiene enchufe en el baño para mí perfecto, pero si eres una persona entrada en carnes, el baño un poco estrecho así como las escaleras para bajar al dormitorio. Tiene un techo bajo no para uno de 180. ¡Gracias por ver el video!